¡Ey! Aquí en la lista de plantillas quizá podemos ver los jugadores que se han ido Sí, bueno, más o menos Lemar, Renato Torres, han salido bastantes jugadores cedidos Ya sabéis Y bueno, pues eso es lo último que tenemos realmente En este mercado Ha llegado Berwin, como digo, para sustituir a Lemar ¿Vale? Como extremo izquierdo suplente Aunque Berwin creo que podría jugar incluso a la derecha ¡Buf! Flojito a la derecha y como segunda punta ¡Buf! Como segunda punta también flojito ¿Cómo me diapunta? También flojito Vale, pues la posición de Berwin es extremo izquierdo y ya está Bueno, pues eso Es el único fichaje que tenemos de momento en este mercado Estamos a la espera de traer un tercer portero Vamos a intentar que sea bufón Y poco más realmente No necesitamos creo mejorar la plantilla Estamos negociando por Messi Aunque veo bastante improbable que venga La verdad, estamos negociando un poco pues Pues por negociar, para que no vamos a engañar Una y Núñez que sube a 82 de media Vale, no sé cuántos espacios tenemos Tenemos cuatro espacios, ¿vale? Quiere decir que podríamos llegar a subir a cuatro jugadores del filial Bueno, subirlos y cederlo, ¿no? Ya sabéis Vale, tenemos misión Tenemos partido contra el Getafe, ¿vale? Es el primero de hoy Borja Garcés firma por el Unión Santa Fe Borja Garcés que lo cedimos con opción de compra Este es el mercado de invierno Y han pagado Han pagado esa opción de compra Es una idea que teníamos con muchos jugadores De hecho hemos cedido a muchos jugadores con opción de compra Para que... Bueno, para que se lo lleven, vaya Es algo que algún día volverá al modo carrera Porque es algo que ya existía Y dejó de existir Algún día confiamos en que volverá Esa cesión con opción de compra al modo carrera De momento estamos en Liga Master Y aquí está Y aquí la podemos aprovechar Vamos a poner aquí a... Bueno, pues a los jugadores que mejor estén así De moral y tal Para este partido contra el Getafe ¿Vale? Es el primero de este mes de enero Y sin más Yo creo que vamos a jugar así No nos vamos a complicar mucho 96 espíritu ¡Ojo! 96 espíritu con Griezmann de capitán, ¿eh? Ni tan mal Vamos a saltar el partido Y vamos a conseguir una victoria 0-1 Vale, ahí veis que somos líderes Es el primer partido Además este de... De la segunda vuelta Y ahora mismo somos líderes Porque tenemos mejor diferencia de goles que el Barça Así que bien Bastante bien En ese sentido Sergio García Que está desatando potencial Está cedido, ¿no? Sí, yo no lo he puesto Está cedido Está cedido Desatando potencial Eso es bueno, ¿no? Porque así no me obliga a mí a oponerlo Vale, novedades como fueron rotas con Casillas y con Messi Eh... Mira, pues... Tampoco voy a insistir Porque eran traspasos muy difíciles Y... Total, es que no renta A ver, el de Messi sí Pero el de Casillas no renta para nada, ¿no? Eran 38 millones si no me equivoco De la cláusula Y no... No tiene sentido pagar casi 40 millones Por un jugador de 40 años Eh... A ver... No Vamos a insistir con Buffon, ¿vale? Vamos a renegociar Y a ver si se puede bajar un poco el traspaso Eso me parece perfecto Bajarle un poco el sueldo se puede Pero prefiero subirle la cláusula Vale, pues vale Me parece que Buffon puede llegar al equipo Sería una buena incorporación El Hadari podría salir cedido, ¿vale? Con la llegada de Buffon Y... Bueno, pues... Pues bien Además lo del Hadari lo teníamos ya cerrado Simplemente me quedaría aceptar la... La cesión H que bien Perfecto Día de negociaciones Seguimos Oferta por Salah Del Manchester City Claro, estaba pensando yo ¿Qué pasaría si fichó a Messi? Eh... Claro, si fichó a Messi Yo creo que el que debería salir es Salah Pero la cosa es que... Fichar a Messi es casi imposible Vamos a ver, Buffon Eh... 82 Nos lo vamos a jugar, ¿vale? Nos lo vamos a jugar Porque como estamos al inicio del mercado Todavía tenemos tiempo Por ser rechazado De volver a insistir Y ahora Vamos a ver el tema este de Salah Claro, el problema es que tiene 58 de valor Pero 38 de cláusula Y sabéis que no va a pagar por encima de la cláusula O muy poco por encima de la cláusula Entonces esto no va a llegar a nada Esto no va a llegar a nada Voy a pedir ahí dinero A ver si fuera Pero no... Ya os digo yo que no va a llegar Absolutamente nada Vale, pues... Vamos a... Vamos a continuar Tampoco tenemos otra cosa que hacer Y como digo, Messi... Messi no va a llegar O por lo menos Salah no se va a ir Si Messi viene Pues se quedarán los dos Espíritu de lucha Vale Si... A ver, a ver, a ver Este es un informe de la evolución de tus jugadores Lucas Hernández ha aprendido la siguiente habilidad Espíritu de lucha Si dominas espíritu de lucha Podrás realizar el entrenamiento de habilidad necesario Para dominar capitanía Vale, vamos a ver eso ahora Así... Vamos a ver eso ahora Novedades con Bufón y con Salah Ha aceptado el City Pero bueno, es que tiene que seguir subiendo muchísimo Eh... Primero Entrenamiento de habilidad No hay nadie entrenando ahora A ver Entiendo que no hay nadie entrenando ahora, ¿no? Porque Lucas ha aprendido esto de... Espíritu de lucha Vale, y ahora puede aprender capitanía ¿Vale? Vale, sí Que aprenda lo de capitanía Vale, perfecto Y ahora... Vamos a ver... Vamos a ver primero lo de Bufón Que es lo que me interesa Yo creo que esto ya... No... No... Esto ya no se puede tocar más Vale, son 15 millones Tiene 12 de valor La cláusula que se le quedaría es baja Pero no se le ha podido subir más El sueldo sería un poco más de lo que cobra ahora mismo Es un buen fichaje el de Bufón, ¿eh? Es un buen fichaje Tiene 16 años Es un Rien que acaba de aparecer prácticamente Tiene 76 y media Y evidentemente es Bufón, ¿no? Que debería tener una muy buena progresión Y después, por otro lado, tenemos el tema Salah 41 millones Es que sigue siendo muy poco Claro, es que tenemos 38 de cláusula Es que ya están pagando por encima de la cláusula Pero... Pero claro, es que el valor de este jugador Es el 58 Es que no, no, no Vale, yo voy a seguir pidiendo Pero no va a llegar a nada esto Ya os digo yo Y Bufón, pues... ¿Para qué esperar? Vamos a ficharlo ya Tenemos a Bufón en plantilla, ¿vale? Nuevo jugador que llega al equipo Y... Nuevo jugador que se va Cedido Que va a ser... El Hadari, ¿vale? Nos vamos a quedar con tres porteros El Hadari se va cedido Y Bufón llega como tercer portero ¿Vale? Así que... Tenemos ahí la posición de portero cubierta Que yo creo que aquí, sobre todo en el PSA Es importante tener tres porteros Por el tema de la moral, ¿no? De... De cómo salen a veces Y ojo con el tema este De la moral nuevo en el FIFA Que igual también es importante tener tres porteros siempre Álvaro Morata Es elegido Mejor jugador del mundo Supongo que será una broma Y Bufón se ha unido al equipo Bueno, bueno, bueno Nos ponen aquí presentación importante y todo A ver Eh... Esa es el Rillan de Bufón Tiene 16 años No sé si... Eh... Es tan importante como para presentarlo Pero sí Supongo que el juego está interpretando que es Bufón Sin tener en cuenta que es el Bufón ya Regenerado de 16 años Supongo que es eso ¿Habéis ganado el premio de mejor director técnico del mundo? Anda, mira Eso está muy bien Bueno, ahí lo veis El cambio de portero El Bufón se va Bueno, Bufón llega, perdón Y el Hadari se va cedido Vale Eh... Y ahora vamos a ver el tema del... Director técnico Bueno, he sido yo No pone el resto de candidatos En lo del jugador sí debería poner más candidatos Saúl es el segundo Es que ¿Cómo puede ser Morata el mejor del mundo jugando en el Sporting de Portugal, tío? El Balón de Oro está muy, muy mal hecho en el PS Es que está muy, muy mal hecho en el PS ¿Cómo va a ganar Morata el Balón de Oro en el Sporting de Portugal, tío? Estamos perdiendo la cabeza ¿Qué ha hecho Morata en el Sporting de Portugal para llevarse el Balón de Oro? Morata Morata que si todavía me dices que es Cristiano a lo mejor Que ha fichado por el Sporting Pero es Morata Es Morata No solo se va hablando de uno de los jugadores top Ya no hablo de Cristiano Cristiano, el Mbappé Messi no voy a decir porque están en Barça Sabemos que están en Barça Pero bueno, Messi Eh... ¿Algún jugador de los top, top, top mundiales? Eh... En el Sporting de Portugal lo tendría prácticamente imposible Pues lo ha ganado Morata Que no es top mundial No tiene ningún sentido esto Es que no tiene ningún sentido Y después de Ibala ha sido el tercero con la Juve No sé qué méritos habrá hecho la Juve, la verdad Saúl ha sido el segundo, eh Eh... Curioso que el juego haya tomado como jugador de nuestro equipo a Saúl, eh Por delante de Griezmann, por ejemplo De Lucas, de Olat Es interesante Es interesante cuanto menos Vale, aquí esto de Salah sigue Pero no Tenemos algo, pero no es esto de Salah Vale Es el bufón que acaba de llegar Lo vemos por aquí Eh... La progresión que debería tener es muy buena La progresión que debería tener es muy buena Y con 18 años debería tener ya 81 de media U 82, por lo menos, eh Según la... La evolución que va a tener Y después el Hadarí Que bueno, el Hadarí que sale... Sale cedido Y veremos Veremos qué tal le van en Newcastle Pero ya nos da un poco igual ¿Para qué engañarnos? Ya nos da un poco igual Porque no va a haber más temporadas Vale, vamos a avanzar Tenemos partido contra el Barça Y después contra el Madrid No sé si serán los dos de liga Sí, parece que sí Son Barça y Madrid seguidos Novedades con Salah, eh Vuelve a pagar el City Sí, 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 sí Barça y Madrid seguidos Pues vale Eh... Salah Yo voy a seguir negociando Ya aquí se me va a ir a la cabeza, vale Ya aquí vamos a pedir en condiciones Ya aquí vamos a pedir... Es que 0%, tío Vamos a dejar por lo menos... Venga, 10% por lo menos Un 10% por lo menos, tío Tendría que haber ido subiendo más antes Pero vamos, que no... No tiene pinta de que lo vaya a vender Porque no creo que... Primero, no creo que acepten eso Incluso aceptándolo Eh... Se me queda corto Tiene 58 de valor No lo voy a vender por 59 La verdad Vale, partido contra el Barça No debemos confiarnos Hombre, y tanto que no debemos confiarnos Estamos hablando de... Del segundo clasificado De que estamos empatados a puntos Y de que si perdemos Ojo para ganar la Liga, eh Te acabo de empezar la segunda vuelta Pero si no ganamos ahora al Barça O si perdemos Mejor dicho Se puede complicar mucho, eh Se puede complicar muchísimo Y voy a poner a Buffon arriba Voy a dejarlo aquí Bueno, Buffon lo tenemos aquí Eh... Ahí está, sin más Y estaba pensando Podríamos ir a este partido Como entrenador, ¿no? Porque me parece un partido Muy, muy gordo Eh... Sí, creo que sí, eh Creo... Creo que sí, eh Creo que hay que ir En modo entrenador a este partido Porque es un partido gordísimo Estamos jugando contra el segundo Que como decía Bien es cierto Que acaba de empezar la segunda vuelta Pero... También es muy cierto Que el Barça no ha perdido Ningún partido de la primera vuelta Y que... ¿Quién te dice a ti Que va a perder en la segunda? Si perdemos nosotros ahora Igual se nos va a dar Es que es así, eh Es así, eh Puede sonar radical Pero... Es así, tío Si no ganamos ahora Igual decimos adiós a la liga Vamos a... Poner aquí el equipo Lo mejor que podamos ¿Vale? Uf... Icardi me está sobrando, eh Vamos a meter a mi Lincoln Savage Y yo creo que no vamos a quedar así ¿Vale? Tenemos 95 de espíritu de equipo Creo que está muy bien Eh... Podríamos poner otro capitán Para que el espíritu suba algo más Podríamos poner a Olas, por ejemplo Y ahí vemos al Barça Que sigue con un Messi Con 108 de media, ¿no? Ya lo conocemos Y sin más Vamos al partido, tío Vamos al Camp Nou Vamos contra el Barça En un partido completamente clave Para ganar la liga Aquí estamos en el Camp Nou Para ver este Barça Atlético de Madrid Jornada 21 de liga, creo Creo que es la segunda jornada De la primera vuelta De la segunda vuelta Y... Es un partido completamente clave Si queremos ganar esta liga De ganar aquí Ya le meteríamos 30 ventajas al Barça De perder Nos meteríamos en problemas Para ganar la liga ¡Dala el largo! ¡Pero no la controles! ¡Dala! ¡Dala! ¡Dala pasar! ¡Dala pasar! ¡Ojo Saúl con Neymar! Neymar se la quita a Piqué Llega Cutrone Y para Ter Stegen ¡Claro que sí! ¡Ojo Griezmann con Neymar Dentro del área! Nadie le presiona a Neymar Y Neymar En el Camp Nou Que marca el primer gol del partido ¡Claro que sí! ¡Ojo Cutrone! Cutrone que tarda mucho Para dar el pase Para Neymar Otra vez dentro del área Que marca el segundo ¡Ojo Neymar! En el Camp Nou La que está liando ¡Ojo Griezmann con Neymar! ¡Otra vez Neymar! Que aparece dentro del área ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡No! Tranquilidad ¡Fuera de juego! Podría haber sido Podría haber sido perfectamente El backtrick de Neymar Ha sido por poquísimo Ha sido muy 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 injusto Pero ha sido fuera de juego De Neymar Que podría haber marcado perfectamente El tercer gol Y ya rematar el partido del todo ¡Vaya! Acaba la primera parte Bueno cuando saque TvT Vale ahora Acaba la primera parte 0-2 Con un doblete De Neymar Primera parte La que tiene el Barça El balón Pero nosotros En las ocasiones 20 pases Hemos dado solo Pero hemos marcado Dos goles Oye Y casi tres Casi tres Con ese Gol de Neymar En fuera de juego Vamos a intentar Marcar un tercero ¿No? Y ya rematar este Ojo al centro de Salah Para Cutrone Casi dentro del área pequeña Que remata Y la tira alta Ojo Salah con Cutrone Cutrone que se va a plantar Delante de Ter Stegen Y que va a marcar el tercero No hay fuera de juego No hay nada raro Cutrone hace el tercero 0-3 al Barça En el Camp Nou Ojo que la liga Se está viniendo con nosotros Ojo Neymar Que bien lo ha hecho Neymar Que bien lo ha hecho Neymar Remata Cutrone Para Ter Stegen El rebote para Salah Y Salah que marca Y Salah que marca Nadie se le pone delante a Salah Pues nada Pues Salah coge el balón Salah marca el cuarto Y menuda goleada Menuda goleada en el Camp Nou Se acabó el partido Ganamos 0-4 al Barça En el Camp Nou Exhibición De Salah Exhibición de Salah Lo primero Partidazo Increíble Y gran partido de Neymar También gran partido También de Cutrone Que podría haber marcado Incluso uno más Y bueno El nombre del partido Para Neymar Pero como veis 7-5 los 3 de arriba Partidazo Partidazo increíble Griezmann ha estado bastante bien También Salah un poco más desaparecido Hay que decirlo Y en defensa Me ha gustado Mendy Por la derecha Mendy estaba jugando A banda cambiada Y ha hecho un gran partido La verdad Me ha gustado Ganamos nosotros al Barça Y el Madrid Y el Madrid pierde Y el Madrid pierde contra el Getafe Bueno Madrid Tampoco estamos siendo rival En la liga La verdad El Barça Que tiene su primera derrota Y nosotros Que metemos ya 10 de diferencia En la diferencia de goles Y además Y además 3 puntos de ventaja Vale 3 de ventaja Y 10 goles de ventaja En la diferencia De goles Bien Bastante bien Bastante correcto El rendimiento Que estamos teniendo En esta liga Rota la negociación Con Salah Me da igual Salah Salah es indiscutible Salah ha hecho un partido Tremendo Tremendo el partido De Salah El mejor Yo diría por delante De Neymar Pero le han dado al hombre De partido Porque ha hecho un doble Básicamente Básicamente yo creo Que ha sido por eso Porque el partido de Salah Ha sido tremendo Vámonos al Siete partidos Contra el Real Madrid Y bueno pues Quiero decirle en Madrid Que no vamos a verlo En modo entrenador Es lo que puedo decir De Madrid No lo vamos a ver En modo entrenador En Madrid está bastante mal Me parecía más atractivo El partido contra el Barça Que estaba segundo Estábamos empatados a puntos Y realmente era el rival Por ganar la liga Y este de Madrid Pues evidentemente No vamos a hacer otro partido En modo entrenador hoy Así que iremos Saltaremos el partido Sin más Salah ha bajado de media Esto de que con 29 años Te estén bajando Los jugadores de media Es que me tocan los huevos 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 ¿Cómo no me va a tocar Los huevos esto tío? Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido En fin Entra Bueno a la fondo Vamos a poner a Thomas Partey Y yo creo que así Nos vamos a quedar Como mucho quitar a Salah Venga vamos a quitar a Salah Para poner a Correa Y así nos vamos a quedar ¿Vale? Para enfrentarnos al Madrid Un Madrid que no se ha reforzado bien De hecho el único fichaje Que veo en el once Es Fernandinho Y ya me dirá Fernandinho Que tendrá 35 años Lo que va a aportar Vamos contra el Madrid ¿Vale? Vamos contra el Madrid Es en casa El Metropolitano 3 a 0 3 a 0 Y el Barça que pierde El Barça que entra En declive Pierde Contra nosotros 0-4 4-0 ahora Contra el Valencia Ojo el Barça Que entra en depresión Después de la goleada de antes 6 de ventaja El Barça ha pasado De no perder en toda la liga A que le metamos 4 en el Camp Nou Y a que el Valencia Ahora le meta 4 A Mestalla Perfecto Perfecto ¿Vale? Ha salido perfecto Y ahora nosotros Contra Valencia A ver, a ver, a ver No me va a meter 4 No, ni de coña Atlético de Madrid Se llevó el clásico Es el derbi Pero vamos Se dámelo como quieras Bueno, sí No hemos echado Mucha cuenta De que hemos goleado al Madrid Pero es que Ya hemos visto En qué situación está el Madrid Es que No se refuerzan bien Los equipos, tío También lo vemos Un poco en modo carrera Que los equipos No se terminan de reforzar bien Es algo que Que sin duda Tienen que mejorar De cara a PES 20 Y a PES 20 Que hay equipos Que no se refuerzan bien, tío El Madrid no se refuerza bien, tío Que refuerzo del Madrid Es que En la tercera temporada Solo hayan fichado A Fernandinho Con 35 años, tío Es que No tiene No tiene mucho Mucho sentido eso Estoy haciendo bastantes cambios Ya lo estáis viendo Bueno, vamos a ver Cómo funciona esto Yo creo que Yo creo que nos puede ir bien Me gustaría poner a Tomas Y quitar a Saúl Pero claro Si quito a Saúl Ya el espíritu se me cae ¿Verdad? No tengo nadie Que ejerza de capitán No Teníamos a Saúl Y a Griezmann Griezmann tampoco Lo vamos a poner A este partido Así que Que juegue Saúl Que juegue Saúl Y ya está, tío Podríamos poner a 4-1 Como delantero Y ya con eso Quiero que vamos listos Para enfrentarnos al Valencia Después del Valencia Al Sevilla Tenemos un calendario Muy duro En este inicio De la segunda vuelta Ganamos al Valencia 0-2 en Mestalla Claro que sí Perfecto El Barça gana También lo hace El Madrid Que recupera la tercera posición El Madrid Que está a 25 puntos A 25 puntos ¿Veis? Por eso tampoco Me parecía demasiado interesante Ver el partido En modo entrenador Contra el Madrid Es que no Es que por mucho Que sea el Madrid Es que por mucho Que sea el Madrid Es que está a 25 puntos En liga, tío Es que no Es que no, ¿sabes? Vale, después del Valencia Llega el Sevilla Menudo calendario Vuelvo a repetir Que menudo calendario Que tenemos Vamos a cargar Nuestra onza A partir de aquí Ya sabéis Hacemos cambios Lucas y Marquinhos Deben salir los dos Vamos a poner a Jiménez Y vamos a poner a Una y Núñez Para dar descanso A nuestros centrales Griezmann va a jugar ahora Vamos a quitar a Saúl Venga, Tomás Que no ha jugado antes Lo vamos a poner ahora Neymar quizá debería salir Venga, vamos a darle la oportunidad A Verwin en este partido Y por último Pondría Cutrón Pero está un poco cansado Vamos a dejar Icardi Venga, vamos a quedarnos así ¿Vale? 94 de espíritu Para enfrentarnos Al Sevilla Que tiene a Hull Como delantero Espero que nos marque Sevilla Atlético de Madrid 2-4 Bueno, pues igual ha marcado Pero hemos ganado nosotros El partido Que era lo importante Y el Barça Que vuelve a pinchar Ha pinchado Si no me equivoco En cuatro En tres De los últimos Cuatro partidos El Barça Entra en depresión Entra en declive 20 goles En la diferencia de goles Antes eran 10 Le hemos metido Otros 10 de ventaja En estos 3-4 partidos Que llevamos Y eran 3 de ventaja antes Ya son 8 5 más Ojo Ojo Porque estamos Ahora mismo En una situación Inmejorable La verdad Hemos hecho en este mes De enero Todo lo que no hemos podido Hacer antes Y no por de mérito nuestro Sino por mérito del Barça Ha tenido una racha Espectacular De hecho No había perdido Ningún partido En toda la primera vuelta Y Salah vuelve a bajar De media Me estás vacilando Salah ha pasado En este episodio De estar en 90 A estar en 88 Y mientras iba bajando Se la seguía sacando Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Nuevo rol Para Gaya Rol trabajador Vale Muy bien Muy bien Pero es que lo de Salah No lo entiendo Y ojo Rol importante Rol de los gordos Para O'Black Leyenda Dame el de leyenda Tío Rol de leyenda Para O'Black ¿O qué? Jugador clave Jugador clave Vale Rol de jugador clave Para Jan O'Black Nuevo capitán Del equipo Vale Junto con Saúl Y con Griezmann No hace falta ver Los efectos Los hemos visto hace poco Con Saúl Con Griezmann Y tal Puede ser capitán Básicamente Y Gaya con el rol De trabajador Aumenta la espiritu De equipo Cuando juega Como capitán Efectos de cansancia No va a ser capitán No va a ser capitán Porque no sube el espiritu Ofertas por Salah De Chelsea Y entramos en el último día De mercado Vale No tenía pensado Acabar el mercado hoy Pero Pero es que no hay mucho que hacer Es que no hay mucho que hacer La verdad Esto de Esto de Salah No le vamos a hacer ni caso Lo vamos a cancelar Y a ver ¿Cuánto me cuesta Subir A los jugadores Del filial? Si yo acepto esto Me lleva dos horas Tenemos ahora mismo Tres huecos Lo que quiere decir Que puedo subir Tres jugadores Si por cada uno Me consume dos horas Son seis horas Vale Son quince de mercado Vamos a ir avanzando Y vamos a ver Si recibimos ofertas Si podemos hacer Algo o no Catorce horas Oferta por Icardi De Nápoles Voy a pensar un momento ¿Quiero vender a alguien? Sidibe Mira Sidibe Si lo vendería Vendería a Sidibe Creo que es el único jugador Al que vendería De hecho está abierta A ofertas razonables Lo voy a poner Transferible a Daniel Creo que es el único jugador Al que vendería O a Mendy Yo creo que a Mendy También lo podría vender Aunque ha hecho Un buen partido Delante contra el Barça Pero de hecho Estaba abierto A ofertas razonables Vamos a ponerlo Transferible también A ver si puede salir Creo que es lo único Que haría Porque en cuanto A los titulares Creo que poca cosa Hay mejor De lo que tenemos Y en cuanto A los suplentes Pues eso Sidibe Podría mejorarse Y Mendy también Creo que el resto De suplentes Están bastante bien Son los dos jugadores Que podrían salir Con Icardi Es que ni vamos a negociar Porque tiene el mismo problema Que tiene Salah No Una que la úsula Muy por debajo De su valor de mercado Así que eso No va a llegar a nada Vamos a Venga Vamos a seguir avanzando Las horas A ver si ocurre algo Pero No creo No creo que llegue nada Vamos a seguir 12 horas No quiero consumir Las horas Cediendo jugadores Del filial Porque al final Eso no vale de nada Pero oye Si vemos que se va acercando Al final Y no llega nada Pues Iremos aceptando Las cesiones De estos jugadores 10 horas Neymar El Chelsea Nada Pasando Vale Vamos a ir ya Vamos a aceptar una Por lo menos Vale Vamos a aceptar Por ejemplo Bruno Vale Bruno que sube Se come dos horas Y claro En estas dos horas Que se come Realmente podemos recibir ofertas Vale No recibimos nada Pues no recibimos nada Vamos a comernos otras dos Javi Juego Problema es que con esto Vamos a llenar la plantilla Pero bueno Tampoco estamos recibiendo ofertas Si no No tengo intención De fichar a nadie Vale Quedan 6 horas Pues vamos a dejar 4 horas para acabar Vamos a dejar 4 horas para acabar En cuanto acepte Al último Que es Cesar Navas A partir de aquí Ya no puedo subir Más jugadores Porque no hay sitio Porque hay que subir A los jugadores A primer equipo Para accederlos Esto hay que mejorarlo Tío Esto hay que mejorarlo De cara a peso 2021 Porque para el 20 Ya no se ha anunciado esto Es lo mismo Digo de FIFA Que se pudiesen ceder Los jugadores Desde el filial Sin tener que subir Los al primer equipo En fin Pues nada Pues se acabó el mercado Hemos recibido Un par de ofertas Ahora por Por Icardi Y por Lucas Pero pasando Pasando Pero vamos Pasando muchísimo Y aquí en estado El jugador Pues aparecerán Los cedidos Supongo No hay Mucho más que ver Vamos a avanzar las horas A ver si llega A ser una oferta Así de última hora Pero es que ya es imposible Ya es imposible Porque quedan 3 horas Es que había que negociarlos No voy a aceptar una oferta Así porque sí Y no tenía intención De fichar a nadie Así que con eso Vamos a acabar Este mercado de invierno Bueno con eso Vamos a acabar El episodio de hoy Neymar Salah y Saul En el equipo Del mes de enero Mes de enero Que ha sido tremendo Ha sido tremendo Ha salido Neymar Y ha llegado Erwin Ha llegado Un bufón Como tercer portero O Black Rol de jugador clave Y ojo Lucas Ojo Lucas Que también va a pillar Un rol clave Jugador clave también ¿Qué? Todos van a ser jugadores clave Crack Crack Tenemos rol de crack ¿Qué hace esto? Añadida la prima De popularidad Mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos clave Aumenta los efectos De entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición natural Aumenta el espíritu De equipo cuando juega Y como capital Los efectos de alcanzación En conjunto del equipo Se ven reducidos Y también tenemos extras Una mayor prima De recaudación por entrada Según los partidos disputados Y el éxito De las negociaciones Es más probable Con un jugador De una posición natural Distinta Que con uno de la misma posición El éxito de las negociaciones Es más probable Con un jugador De una posición natural Distinta Que con uno de la misma posición Es decir Que ahora es más fácil Fichar Por ejemplo Un extremo Que fichar Un defensa central Es lo que entiendo No sé en qué me ayuda eso Pero bueno Rota Rota todas las negociaciones ¿Vale? De los jugadores Que habían en filial Que no han llegado Ninguno Evidentemente Bueno No hemos podido subir A más Quiero decir Y nada Pues con esto En principio Dejamos el episodio De hoy ¿No? Tenemos a Bueno Tenemos a A los jugadores Más importantes Los que ha sido Más importantes En la serie Ya con roles De los importantes De los gordos Como son Como son O'Black Lucas Saúl Y Griezmann Estos cuatro jugadores Tienen ya Roles en el equipo Muy importantes ¿Vale? Tienen Tres jugadores Clave Y un crack Salah Es otro De los dos jugadores Que lleva ya Desde la primera temporada Si no me equivoco En el equipo Y podría pillar uno Neymar Que es un jugador Clave Por su valoración También podría pillar Un rol De estos importantes Ya iremos viendo ¿Vale? Ya iremos viendo No sé si de aquí a final De la temporada Algún jugador Conseguirá otro De estos roles Importantes En fin Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Entramos ya En la fase final De esta serie ¿Vale? El tramo final De la última temporada Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós